El cantante Alberto Vázquez, que durante la década de los años 60 y 70 alcanzó éxito como uno de los máximos exponentes del rock and roll en México, lamentó que ya sean pocos los de su generación. Somos privilegiados de haber nacido en una generación muy bonita, una generación que se está yendo, y se refleja en las entradas, en esos llenos. En el simple nombre de Juntos por Última Vez, es que es la última generación que queda de nosotros. A sus 78 años, Alberto Vázquez se encuentra en la Ciudad de México debido a que este 15 de febrero cantará sus éxitos en el Auditorio Nacional como parte del espectáculo Juntos por Última Vez, donde comparte escenario con Angélica María, Enrique Guzmán y César Costa. Nuestra música fue muy bonita, una época muy especial, una época privilegiada, como te digo. Sobre su relación con sus compañeros rock and rolleros se mantiene cordial, incluso con el cantante Enrique Guzmán. La única vez que nos juntamos es cuando nos vamos a cantar, y es cuando podemos vernos nada más. Y a veces estamos en nuestros caminos nerviosos, por lo menos yo, y estoy esperando mi turno y salgo y los saludo en el escenario muchas veces, ni los veo, no nos vemos. Lo que sí necesitamos es juntarnos, es lo que he dicho, y hacer algo nuevo por la próxima vez que nos vea el público. Ya tenemos que presentarles algo, cantando todos juntos, no hacer lo mismo. Respecto al disco de duetos que tenía contemplado grabar, señaló que puso su voz en algunos temas que no serán incluidos, por lo que tiene detenido el proyecto. Grabé dos que tres, y resulta que no, que no son míos, son de la compañía. ¿Y qué pasa? Que no puedo sacarlos. Triste, ¿no? Entonces tengo que retomar eso. Si quiero hacer un disco de duos, tengo que escoger canciones más viejas todavía que no tengan ellos. Y hay, las hay. Están extraños en la noche, María, no sé, hay muchos éxitos que tuve al principio. Finalmente, el intérprete de Éxitos como Olvida dijo que en sus planes está lanzar un libro biográfico. Alberto Vázquez canta la vida de un hombre común, y debe hacerlo cuanto antes, porque le ofrecieron basarse en él para producir una serie de televisión en su homenaje. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de José Luis Leone, Notimex.